Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy, 19 de octubre. Recuerda, soy tu amigo, Roberto Navarro, y traigo para ti el emocional para esta mañana, que lleva por título, Tenemos Seguridad. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. En 1870 se celebró un concilio religioso en el Colegio Westfield en Illinois, Estados Unidos. Durante una de las presentaciones con visión profética, el presidente del colegio se atrevió a afirmar que se aproximaba una era de mucho desarrollo y muchas invenciones, y que llegaría el momento en que los seres humanos volarían como las aves. En la reunión estaba presente el pastor Milton Ray, quien reaccionó en contra de lo que se acababa de decir. El pastor Ray afirmó, la Biblia dice que solo los ángeles pueden volar. Un día el pastor Ray llegó a su casa con un regalo a par de los hijos, un juguete que consistía en una especie de hélice de goma. Ese juguete despertó la corredad de los pequeños Orville y Wilber, que en 1903 cambiaron el mundo con la fabricación del primer avión que voló. Ellos lograron lo que su propio padre consideraba un imposible. En algún momento todos hemos actuado como el pastor Ray, como gente de poca fe. Mateo 6.30 Ante nuestra incapacidad para entender los caminos de Dios, damos rienda suelta a nuestra incredulidad. Y es que no resulta sencillo vivir por fe. Entrar en esa experiencia espiritual en la que estamos seguros de lo que no somos capaces de ver. El apóstol Pedro entiende bien lo que estoy diciendo. Al ver a Jesús hacer lo que nadie había hecho, caminar sobre las aguas, le pidió al Señor que lo dejara caminar sobre las aguas a él también. Y Pedro comenzó a andar sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mateo 14.28 Tras salvarlo de las aguas, Jesús le preguntó, ¿por qué dudaste? Mateo 14.31 Si Jesús le hiciera la misma pregunta a usted, ¿qué le respondería? Todos dudamos, pero ¿tenemos un por qué? Pedro dudó porque apartó su mirada de Jesús y se enfocó en los fuertes vientos. Su fe se desvaneció cuando ya estaba haciendo lo que parecía imposible. Su fe se derrumbó mientras caminaba sobre las aguas. Como Pedro, usted y yo, necesitamos comprender que en Cristo Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3.12 Si, tenemos seguridad, no hay razón para que dudemos. Una fe fundada en el poder de Dios nos da la certeza de que Dios hará lo que para nosotros parece imposible. Deseo que el Señor te rame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.